Noche de lujo, nos acompañan los muchachos de Gran Orquesta. Cariño de siempre. Gran Orquesta. Mala, tú eres mala, con pistas de mi corazón. Para nada. Yo te di mi amor, pasión, mi corazón. Fiste mi sol y mi religión. Mala, mala te vas y no volverás. Y por las noches me vas a extrañar. Mala te vas y no vuelvas más. Y estoy seguro, no me vas a olvidar. Mala te vas y no volverás. Y estoy seguro, tú me vas a extrañar. Lastimaste mi corazón, me ilusionaste y me abandonaste. Gran Orquesta. Mala, tú eres mala, con pistas de mi corazón. Para nada. Yo te di mi amor, pasión, mi corazón. Fiste mi sol y mi religión. Mala, mala te vas y no volverás. Y por las noches me vas a extrañar. Mala te vas y no vuelvas más. Y estoy seguro, no me vas a extrañar. Mala te vas y no volverás. Y estoy seguro, tú me vas a extrañar. Mala te vas y no volverás. Y por las noches tú vas y no volverás. Y por las noches tú vas a llorar. Mala te vas y no volverás más. Y estoy seguro, tú me vas a extrañar. Mala te vas y no volverás. ¡Eso! ¡Ajá! ¡La gran orquesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena fotografía! ¡Ritmo! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡La gran orquesta! Gracias muchachas. Oye, esta canción ¿a quién se la dedican? ¿Alguien especial? Título, Mala. Empieza por favor. Por favor, Dimas. Por favor. Bueno, esa canción se la dedicamos a todas esas mujeres que juegan con los hombres sinceros como nosotros. Integrantes, cantantes de la gran orquesta internacional. Para todas las que nos van a sufrir. Así es, ya tú sabes, ya tú sabes. Oye, la verdad, muchachos, ¿qué es lo que se viene ahorita para inmediatamente lo que... ¿Qué tienen planeado para la gran orquesta? Bueno, mañana estamos aquí, estamos en la discoteca Mamarumba. Ay, Dios mío. Nos va a enfrentar la cumbia salsa otra vez, como siempre, dando mucho que hablar. Ya saben, el sábado estamos viajando rápidamente después de Mamarumba. Oye, muchachos. El abogado, perdón, para el colegio de abogado Trujillo. Sí. Y después nos vamos a el estribo internacional también de Trujillo. Ay, ay, ay. El domingo estamos aquí. Bueno, y la gente que ya se va a ir enterando, nos estamos viendo Estados Unidos el 27 de julio. Y la viene rompiendo. Nos vamos a California, nos vamos a Nueva York, en Nueva York, en Nueva York. Qué bueno, hermanos. Van viajando, ¿ah? Es un producto nacional que la viene rompiendo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Esa es la idea, esa es la idea. Así es. Y esta es su casa para cuando quieran venir. Hermanos de Gran Orteza. Escuchen. De verdad que sí. Dime. Ustedes han destacado mucho en su baile, los he visto bailar muy bien. Tenemos a pedido de la producción que les enseñe a bailar a Farid, por favor. Ay, ay, ay. No, Farid. Farid, Dimas es él. Mi gallo, por favor, gallo. A ver, Dimas, por favor. A ver, tú mate el gusano. ¿Qué le parece hacer por ese duelo? ¿El gusano o no? Por lo haber indicado, pero el gusano es... Ah, el gusano se está poniendo. Ponle baile de gusano. Ponle baile de gusano. Me la está poniendo difícil, pero le voy a entrar. Vamos a ver. A ver. A ver cómo lo hace. ¡Va! ¡Ay, no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Puedes irme en cámara lenta, hermano, porque todavía no me ha quedado. ¿Cómo lo hace? Espera, espera, espera. A ver, a ver. Enseñenle su asito. A ver. ¿Se va a caer? Farid, a ver, tiene que demostrarlo. No nos dejes mal aquí en ocho corazones. Vamos, vamos, vamos. A ver, no lo hago. Tú puedes, mi hermano, tú puedes. Lo hago, no lo hago. Dale. Sí lo hace. Dale, dale, dale. Vamos a ver. ¡No! ¡Eh! Otra, otra vez. Otra vez. El retorno. Sí, ¿no? De verdad. Dima, una vez más, Dima. Por favor, que no lo hagan. ¿Dónde, dónde, 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 dónde. Lo voy a poner acá. A ver, mételo bien, mételo bien. A ver, vale. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enseñenle, por favor. ¿Qué es que hagan? ¿No ha quedado picón? ¿No ha quedado picón? Farid, yo no lo dejo mal. ¡Vamos, Farid, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! Otra vez, otra vez. ¡No! No más, no más, no más, no más, no más, no más, no más. Está que se pone rojo. ¡No, no, no, no! He hecho rendible en Televisión Nacional todo lo que tengo que hacer para quedarme en este programa. Hermano, esto es un crack, de verdad que sí. Che, que estaba pensando aquí, ahí. Oye, gracias por estar aquí. Gracias. Yo no, de verdad que... Yo no, yo todavía no estoy ahí, ese movimiento no lo tengo todavía. Pero yo tengo a alguien que se puede retar, hermano. Quiero llamar acá al escenario... Anita. Anita, Anita, venga para acá. No sabes lo que es, ¿eh? Ey, si vas a mandar a Anita, yo te mando a mi gallo, güey. ¿A quién? Dima, por favor, mi gallo. Ay, 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 no, Dima, 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 ese gallo ganadora. Anita, mátale el gusano, por favor. Anita, ¿cómo están? Buenas noches. Mátale el gusano, Dima. ¡No! ¡Oh, sí, no! ¡No! 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 Ya está curada. Ya está curada, Anita. ¡Me dejó mal! ¡No! Primera vez este te pasa, vaya a ver si dista. París, París, Tamara está que llora. Desde aquí la estoy viendo. Sí, está que le duele. ¡Ah! ¡Oye, Dios mío! Ya saben que es parte del show, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. Oye, es parte... ¡Una, una! ¿Qué está pasando aquí, ah? ¡Ey! ¡No, Tamara! ¿Qué está pasando aquí? Tamara es solamente parte del show. ¡Tamara! ¡Tamarita, por favor! Eso es que, Tamara, tú nos dices que estás aquí porque hay un poco de control, de mesura acá. Eso no vive en el show, que yo sepa. En vivo, la chica sale disparada. O sea, al golpe, y sale disparada partidita. Su trabajo de él es cantar, nada más. Han venido con la pierna en alto, ¿ah? De verdad que sí. ¡Ay! La chabelita no te deja hacer eso. Por eso es que cuando me dicen algo gusano, el gusano ya murió, digo yo. No, lo hace solo, lo hace solo, ¿no? Ah, solo siluado, solo siluado. El acompañado me cae el golpe. Ay, no, sí. Pero solamente parte del show, parte del show, nada más. ¿Cómo tú comprenderás? A ver, sí, yo ya estoy con la... Yo estoy en marrocao. Oye, chicas, ¿se tremerían a retar alguna de mis chicas de repente o no? ¡Claro! Yo creo que tiene que ser Tamara con Anitta. Ah, ¿sí o no? ¡Claro! Anitta, venga por acá. No puede quedar mala. Dimas ha dejado mal. Anitta, que ha tenido un contacto directo con nuestro amigo Dimas. A ver. Yo canto, yo no bailo. ¿Tú no bailas? Por favor. ¿Le das? ¿Quién baila? Ahí está. No me arrugó, no me arrugó. Vamos, Tamara. Eso es importante. Vamos, Tamara. A ver, a la fuente de tres, dos, uno, pónganme la música. ¡Oh, chumare! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, gusano? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gusano nunca más vuelve a... ¡Ya está fuerte! ¡No me lo ves! A ver, Tamara. ¿Tú tienes otra forma de bailar? ¡No! ¡Pero lo tenés allá! ¡No te quedas allá! ¡Vamos, Tamara! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chumare! ¡Tamara, no! ¡Dios mío! ¡La conoce! ¡La conoce! ¡Vamos, chumare! ¡Tamara, despacio! ¡Ay, mi gusanito! ¡Un aplauso, por favor! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡De verdad que pasó! ¿Qué pasó, Tamara? ¿Qué pasó? ¡Se me levanta el vestuario! ¿Ah? ¡No sabe lo que es! ¡De verdad que sí! Pero yo sé... ...que Estrella Torres la destroza. A ver... ¡Vamos a ver! ¡Estrella! ¡Vamos a ver, Estrella! ¡Estrella! ¡Quiero que me hagas ver Estrella, por favor! ¡Vamos, Estrella! ¡Tamén, duro! ¡Oh, tú! ¡Estrella! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Tamén, sí, el Tommy! ¡Tommy, por favor! ¡Por favor! ¡Tommy, por favor! ¡Tommy, por favor! ¡Tommy estuvo así, ah! ¡Tommy! ¡Bien, bien, bien! ¡Te felicito! ¡No, bien! ¡Pobre Tommy! ¡Tommy, Tommy acá y estuvo así! ¡Tommy! 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 ¡Ese patrón es que Tommy está! ¡Tommy apagó el televisor! ¡Ya no está bien! ¿Sabes por qué lo hago? Porque después el señor nos multa, pues. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Y tenemos que dar el 100%. ¡Ah! Todo va por ahí. ¡Tommy es profesional! ¡Profesional! ¡Claro! ¡Profesional! No es profesional, ¿ah? ¡Obvio, obvio! Por eso que las amo, porque hacen su trabajo así impecable, ¿no? Yo también, yo también, para no multarla acá en 8 Corazones, quiero traer una más. ¡Alexa, venga para acá, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga para acá, Alexa! ¿A quién está? A ver qué tal mata el gusano. Miren esta morena de historia. ¡Ah! Está bien el gusano, ¿ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No miren! ¡Estamos grabando acá! ¡Ay! ¡Miren nomás, chicos! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren! ¡Mamacita! ¡Está mirando! ¡Ay, ay, ay! ¡Chico, miren nomás, chicos! ¡Alexa! ¡Te voy a llamar! ¡Gracias, Alexa! ¡Gracias, Alexa! No sé que se han quedado, pero... ¡Tran pavolas! ¿Qué está pasando acá, por favor? ¡Te voy a mandar a mi segundo gallo! ¡A ver! ¡Jonathan, por favor! ¡Ah! ¡Mi segundo gallo! ¡Jonathan! ¡Una chiquita, papi! ¡Yo tú eres bravo! ¡Yo te veo jugando fútbol! ¡Y acá tú tienes que demostrarla! ¡No! ¡Suéltate, Jonathan! ¡Oh! ¡Dale, maestro, dale! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 Tengo una barra no bandina que tengo que ofrecerte de Soco Color que la está rompiendo, de verdad. Mañana mismo anda Soco Color mientras te hace un laseo te hace un laseo brasileño, orgánico, mientras te haces en el tinte, en el cabello, espectacular. Te recomiendo una barra no bandina de Soco Color que tenga un video para que te provoque y mañana va. ¡Póngame el video! ¡Vamos a verlo! ¡A ver! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Ay, ay, ay! Ya lo saben esta barra no bandina está espectacular la viene rompiendo. ¡Hay que invitarlos a la chica de todas maneras a Soco Color! ¡Chicas! Gracias por estar aquí. ¡A ti gracias! De verdad que han puesto el escenario acá de su casa cuando quieran. ¡Felicitate nuevamente! ¿De verdad que sí? Oye, hay un musical que la está rompiendo, ¿una canción que...? Por supuesto, el Tirulá. ¡Ajá! ¡Dale con todo! ¡Póngame la música! Puro Sentimiento nos acompaña en Ocho de Corazones. Y llegamos para todo el Perú. Puro Sentimiento. El Tirulá. ¡Ay! Veo que usted se enciende cuando menea un poco. La copa es de ese ritmo y ya quiere vacilar. Moviendo la cadera, la cintura de a poco. Muy sensualito viene este baile, el Tirulá. Menea, menea toda la derecha con el Tirulá. Menea, menea toda la izquierda con el Tirulá. Menea, menea toda la derecha con el Tirulá. Menea, menea toda la izquierda con el Tirulá. Hacia abajito mueve ya, delante, atrás, un poco más. Hacia arribita sube ya, en circulito pa' gozar. Hacia abajito mueve ya, delante, atrás, un poco más. Hacia arribita sube ya, este es el baile, el Tirulá. ¡Oye, mi amor! ¡Cómo se menea! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! Veo que todo se enciende, cuando menea un poco. Ese culito mueve y se pone a vacilar. Moviendo la cadera, la cintura de a poco. Muy sensualito viene este baile, el Tirulá. Menea, menea toda la derecha con el Tirulá. Menea, menea todo a la izquierda con el Tirulá. Menea, menea todo a la derecha con el Tirulá. Menea, menea todo a la izquierda con el Tirulá. Hacia abajito mueve.